Porque el federalismo no es solamente que en Buenos Aires miren lo que hacemos nosotros para que no sea solamente que nosotros miremos lo que hacen en Buenos Aires sino que el federalismo debemos construirlo como un gusto nuevo de que nos interese en Santa Cruz ver qué pasa en Jujuy o qué pasa en Misiones o qué pasa en Mendoza y que en Mendoza les interese lo que pasa en Entre Ríos y lo que pasa en Tierra del Fuego y lo que pasa en Catamarca y en San Luis les interese qué es lo que pasa en Corrientes y qué es lo que pasa en Salta y qué es lo que pasa en Neuquén. Es decir, tenemos que construir el federalismo en base a empezar a ver el país de verdad y lo que pasa y lo que siente la gente con las cosas que se hacen y demás. Esto para nosotros es estratégico. Asegurar que las noticias lleguen a todos lados en el mismo momento. Y con la misma calidad y con el mejor servicio. Y al mismo tiempo debemos construir juntos este federalismo. No solamente para el agujerito o para el noticiero nacional de Tenland sino todo el sistema nuestro de noticias necesita saber qué es lo que pasa en cada lado y establecer un ida y vuelta para construir juntos las noticias lo que está pasando en el país. Nosotros tenemos en desarrollo ya Tenland 2.0 para construir esa gran pecera de noticias de todo el país para que todos podamos pescar ahí noticias y al mismo tiempo hacer nuestro aporte. Realmente muy contento de haber celebrado un convenio con la agencia de Tenland. Lógicamente siempre una información más directa con todo el país. Así que nos parece muy placentero haber firmado este tipo de convenios. Quiero agradecer la iniciativa que ha tenido en este sentido el periódico de nuestra ciudad capital que realmente este tipo de cosas engrandecen y nos hacen más insertado en la república. Por supuesto creo que es absolutamente importante como lo ha fijado la Presidenta de la Nación que todos los medios puedan recibir en tiempo y forma la información de primera mano y no tener que depender de agencias que repiten y demás las distintas noticias. Creo que es fundamental porque esto hace la igualdad de los medios, hace la igualdad del tiempo y forma de recibir las noticias y no habla nada más de lo que nosotros siempre pensamos que es la igualdad entre todos, que todos tengamos las herramientas a disposición a la hora de ejecutarlas y que después cada uno sea libre de hacerlo en tiempo y forma. Pero absolutamente contento por tener una nueva herramienta que vamos a poner por supuesto a disposición de toda la provincia, de los distintos municipios y de los distintos ministerios también.